¿Qué tal compañeros de la vida? Estamos aquí con una nueva partidita de clases Porque saben que estoy bien pendiente Y todavía no puedo iniciar O sea, sí puedo iniciar Pero soy un cerro de izquierda Por así decir Tengo amigos Triste realidad Vamos a iniciarla Porque Porque sé Yo ahora soy ya nivel Voy a nivel 7 Sé que no estaba haciendo Todo esto Pero no me ha disfrutado Ricky Parcidas con esto señores Así que Vamos a ir Nos volvemos a ver Solo quería explicarles eso Y nos volvemos a ver Cuando ya estoy algo más o menos Me quedo Que rico Uuuu 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 ¿Por qué no he subido videos Esto tío? Es porque Se me hincha No puedo hablar Mentira Mentira Es porque no he tenido tiempo Para editar O sea, este video Iuuu Estaba grabado Bueno, de este tiempo No Nomás salió Y... Este volado La máscara En la vez de este video Porque el tío Dijo Yo me miente Voy a enseñar La darnos para que vean Tengo la esquina Eh... El video fue editado En... ¿Cuat? ¿Por qué? ¿Nomenta? ¿Por qué no me miente, güey? ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Por la mina, güey! ¿Sabes que por aquí no? ¡Ni! ¡Uuuu! ¡Sí, sí, sí! Ahí está Acá, acá 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 Ah, eso lo compasó Lo siento, compita Pero Sin nada Sin modo Eh... Sí, por aquí Vamos a hacer un chingo Y... Vamos Let's go, baby Este momento Me parece perfecto ¡Beeey! Puede ser que Alguien tiene suena Eh... Eh... Ahí estamos Un, 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 un Ese por fuerte Madero Siento compa Pero Esas son las cosas Sin conmigrador Un paro de los youtube No, no Me va a servir un chingado Ahora No, no Conmigrador Por tanto Por trastro En un kilimitito Para cuatro Em... Ah... Y eso no Seguiré A ver si ya Cuanto ganan Al robar al video Ey, what? Agarran las tuchas Por... Es... Ahí están Ahí esta Arran que es una grasa, grasa, la mas de cepillo Pero grasa, grasa, grasa Lanza, caca, la podemos llevar Piro Ah esta refuelan Ese me gusta Tenemos que irnos ya cargando a este Porque quiero hacer un deber magistral Ay puto, ay puto, calma la puto calma la puto y lo esencial se debe ir a movernos a la casita pero siempre en zig zag zig zag oh mira por 4 mira por 4 ay Dios mío por 4 voy mmm damn esto es muy bueno esta muy bueno no por lo que no está por lo que no está por lo que no está no está lo bueno es que no estoy en la clasificación por ahí por ahí por ahí Eh, la verdad Yo se la quería ganar, pero Nada, ni modo Uy, para la que me comí, wey Evento, llevo lunes, esta pinche onda Nos vamos a lo Ruyán Nos metemos y hacemos, creo que hace falta No, gracias, nos metemos Oh, reserva, si, si Vamos a encerrar otro tiro Llevaré Caja de armadura Y vamos a darle, vamos a darle Casi costelos no los tengo El medio, el otro, no sé Aquí está mi perra, es pa' aquí Es pa' aquí Dormilón Vamos, bien, 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 bien Ah, los tengo al bajo, wey Eso es bueno, por algo bueno La calidad de este video no será tan buena Ya que requieren de ser ultra Pero es que mi teléfono se descarga Una barra de vida se lo pongo Ahorita a mí lo tenía al fin A las nueve de la mañana Y son unas doce y media Y ya se descargó un chingo, wey No, me estás en la mame Y nos cayó hasta la máquina también Era el pinche Me parece Pésame por las malas palabras Para si soy yo, si Aquí no verán Que yo quiera ser No, yo aquí vengo a hacer un canal Como de Comedia Pero jugando Por así decirlo O sea, a mí me desea Principalmente divertirme a mí Y a ustedes ya de ahí Sea mejor jugador No me importa Nada por el estilo No quiero decir que me importe a ustedes No, que en cierta manera Me gusta más Tiene tiempo y con el juego Hasta Jugando, jugando, jugando todos los días Ojo, no todos los días Eso sí Sé que soy nuevo Me dirán Ah, que es nuevo Y en YouTube Quiero hacer lo que diga No, no es eso Por mi tiempo Por mi tiempo No puedo estar subiendo los videos todos los días Entonces estaré subiendo un video Digamos Bravo hoy Y dito mañana O sea que Cada dos días Cada tres días Voy a estar subiendo videos No todos los días Ojo, claro Porque No puedo El tiempo de edición La verdad Con este programa El nuevo récord Se lo refieren mucho Para ganar hoy Pero No, están pagando Sí O sea Es corto La edición que pongo yo Pero Allá Como para así decir La música La que voy a poner de fondo Como este video Solo será narrado No verán nada de música O sea Si oye No, mejor no No van a oír nada La música Porque Leí un comentario Que dijo Que en vez de estar poniendo música Que narrada Y eso O sea Es para bien En el comentario Pues Porque No cualquier gente Te recomienda algo O sea Yo visto youtubers Que les va de penca Lo que dicen Los que se escuchan Bueno A mí no es Me preguntarán ¿Por qué no recargas llamantes? Yo tuviera Recargar llamantes La cuestión es De que No tengo una tarjeta de crédito O cómo Meter O zampar Por así decir En el idioma Saldor En diamantes No Porque por mí Ya tuviera el pase Élite Todo lo que yo quisiera Pero Siempre es decisión Solo poniéndome las cosas Que me gustan Las que más me gustan A mí Pues si me quieren regalar Algo Ok No sé Si es una corregatoria Pero La máscara calavera Esa siempre la quería tener No saben ofender Con esto que les voy a decir Pero esta no es mi cuenta Por así decir Más alta Tengo otra cuenta Dark Dark Leon Por si la quieren ir a buscar En el link Se las dejaré Como parece Todito como parece Bien Pues si me quieren regalar algo Ahí regalen Porque en esta cuenta No está muy asegurada O sea que si Si yo cambié de teléfono No me van No voy a poder recuperar la cuenta No tengo nada Ni con Facebook Ni con BK Cambio la Esa tengo nada Solo con datos personales O sea Con datos del Del ¿Cómo se llama? Del teléfono Pinche intero De la verdad Eh Por eso Si me quieren regalar algo Dejaré en la descripción La cuenta Una que tengo De granada con BK Que es muy seguro Me dijeron a mí Bueno me recomendaron ¿Qué estás botando pendejo? Que estoy bien pendejo Eh Siempre me preguntan ¿Qué te lo que no juegas? Juego No es muy Alto el nivel Del teléfono No se vayan a reír También Porque Es un Samsung J2 Pagan en 2018 Uh Miren la procesora ¿Saben qué es esto? Unas Ritty headshots ¿Saben que mi AW? Bueno no saben todos No sé si lo he dicho En el video Pero es que el AW Es mi ARMY favorito Un balazo en el pecho Te deja a nada A que otro jugador Te remate con M4 Por eso es que yo Cuando juega en la escuadra O si me ven jugando en la escuadra Ustedes me van a robar Las kills a mi Porque me gusta hacer La kill a mi Por ejemplo Yo pego 150 jugador en el pecho Y ahí solo le digo al otro jugador Vaya rematalo vos O sea que se quede con mi kill No me importa A mi O sea Yo soy como ese tipo Porque le doy nada No importa Por eso Si hay videos que O sea ahorita me estoy presentando A mi Ahorita estoy Si me ven unos videos Que juego ya cuando sea más alto En esta cuenta Juego en otras Digamos En clasificatoria Cuando llegue a nivel 10 No van a estarse quejando Por favor O sea Si es una crítica constructiva Si díganla Pero Que sea el video No me pregunten Si ya tengo el nodo Y cosas así Bueno Si pueden preguntar Pero es una pregunta Incomodita Bueno y ese cabrón ¿Le pegamos? Si creo que sí A la verga wey A la verga La zona la zona La zona Corre 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 No me gusta Que me estén Bueno si Si ando de buen amor Si les puedo contestar Pero Si ando así como de malas O Por así decir Enojado Mejor no me pregunte Próximamente Estaré Si ustedes quieren también Verdad Estaré haciendo directos Para Para Hacer crecer al canal Siempre en YouTube Porque En redes sociales No me gustaría Tener en el camino YouTube El directo pasa Ya no queda como grabado En cambio en redes sociales Como Facebook Y Instagram Y todo eso Queda guardado el video O sea No me gustaría Ojo Ojo monoloco Que aquí siempre hay camper Mira ¿Por qué te llevas El Llevas esta arma La G18 ¿Se quiere por qué? ¿Por qué? No llevo Es como No sé por qué La gente no lo ocupa Por así decir Es una ametralladora Muy buena La verdad Y Pero Cuando no andas Nada La verdad Pero No 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 puto Ah Tengo que agarrar ese pichón Wey Pasco por dos Pasco por dos Me han cerrado perlas Y De ¿Por qué me lloran? ¿Por qué yo la mira por cuatro? Porque si veo que está en jugador Que es demasiado Pongo que no logre pegarme la cabeza Voy a tener que agarrar la arma que está ahí Ponerle la mira por cuatro Uy Sí, sí, sí La parada de 18 Ponerle la mira por cuatro Y llevármela a dispararla No hay una de atrás No hay una Vamos Sé que está una explicación bárbara No sé cuánto vaya a durar el video Uy Creo que Uy Eh 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 Lo haré con velocidad rápida Para que sea lo menos Lo menos lento que posible No hay una Voy a proteger ustedes Ya no No hay una No hay una Va a ser un Ya por Mavera sobre XHDL Eh Eh Hay de ver alguien Obvio Y sí Bueno, vamos bien Uh Para el club La cierra un minuto Otra mira por cuatro No lo necesito ahorita Me acerca un poquito más uh, voy a agarrar algo a partir de ahí a partir de ahí por qué no, no, no entonces nos vamos a Vamos a otro lugar Uh, lanza pepa Uy, se los llevaron a No, llamame, llamame Uy, casi, casi Corremos, corremos Vamos a hacer un enemigo Uy, se va, se va, se va Bien, uno, tiro Vamos a hacer un trato Pero es por lo mismo, gente Ehm, como diría Ahorita no sé cuánto voy a durar Y luego, si me estoy haciendo un poco Uy, estoy sabiendo Vamos a, a la casa esta Así que van, puedan hacer un rique hecho Y vamos a recuperar siempre en manos Porque siempre hay un counter Nuestro caso aquí Acer, aquí está pasando Nuestro activismo de counter Y esperamos Bueno Viene, viene, viene Siente, siente Viene, viene, viene Tomamos, la, tomamos Tomamos Uy, creo que no vio Creo que no vio ese tío Creo que no vio ese tío Uy, corre, 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 corre Vete, 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 vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Bien, lo reventamos Lo reventamos, chaval Lo reventamos Bien Se desaparece No, no Toma, ya Eh, él creo que también Está en zona No sé si se viene de aquí Ella mató a alguien Con la veosa de lado No creo También tiene la venza papas No puede hacer mierda Uy, ahí tenemos enfrente Pero no sé dónde No, otro Hay una casa de arribita Que sería la casa Que está por allá Tiene que venir Tiene que venir Porque quedan tres Esos de arriba El de la izquierda Y el otro No se acuerda el real Justamente Ahorita aprovechamos el bug No hay un bug Pero Hay que utilizar Uy, te mamaste Te mamaste Te mamaste Te mamaste 150 Se llevó un pijazo Se compra Está bien No, la robó la aquí La robó la aquí La robó la aquí Bueno, buenísima Buenísima, buenísima, compa Vean, tres Serían mejor Serían de tener Un saludo Aquí Uy, que No hay 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 me encanta que me gusta me compras por aquí ¿qué? 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 ¡No!